Estimados vecinos y vecinas, el 2016 llega a su fin. Un año donde continuamos avanzando en diferentes áreas en todo el departamento. En infraestructura, en servicios, en espacios públicos, especialmente en el interior del departamento. En deportes, en cultura y en turismo. Para conseguir estos logros, desde la Intendencia hemos trabajado mucho, junto a Marne, con un gran equipo. Continuamos capacitando a nuestros recursos humanos. Apostamos a más tecnología. Implementamos el expediente electrónico y una nueva web. Con más comunicación y cercanía con las comisiones vecinales. Renovando el compromiso con la calidad y con la transparencia. Comprometidos en forma permanente con la mejora de gestión, implementamos en talleres el presupuesto por resultados junto a la OPP. Buscando mejorar el uso de los recursos humanos, tecnológicos y logísticos. Con mucho orgullo, continuamos construyendo un mejor departamento. Desde la Secretaría General y con todo el equipo, queremos desearles unas felices fiestas a todas las familias riverenses. Y que el 2017 nos encuentre nuevamente, trabajando hombro con hombro para construir el departamento que soñamos. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!